¡Suscríbete al canal! 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 solamente los salva a través del sufrimiento. So when we look at a crucifix or cross, we have to remember the love of Jesus. Por eso cuando vemos a la cruz o al crucifijo, recordemos el amor de Jesús. Hallelujah. 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 So on the one side of the cross, Jesus is there. Una parte de la cruz, Jesús está ahí. On the other side is empty. That empty place is for us. See, on the front side, Jesus is here. This side is empty. This side is for us. This side is for us. Are you ready to accept this? ¿Están dispuestos a aceptarlo? Sí. Hallelujah. 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 So under the title of Jesus, the cross was considered as a failure, an abomination, or a curse. hasta que la llegada de Jesús, la cruz fue considerada como una maldición, un castigo. But now, we all have cross on our neck. Look how cross. Todos tenemos ya un crucifijo en nuestro cuello y donde podemos. Because we know cross is a sign of victory. porque sabemos que la cruz es el signo de la victoria. Hallelujah. 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 Jesus then the curse as a sign of victory through his suffering and death on the cross. Jesús nos pagó. Nos pagó nuestra salvación poniéndose en la cruz a través de esa conintegración de la cruz del salvo. That is why Saint Paul said like this. Por eso Saint Paul nos dice así. We are privileged not only to believe in Jesus but also to suffer for him. Estamos privilegiados no solamente para estar con Jesús sino también para privilege. Para sufrir por Cristo el sufrimiento es un privilegio. Hallelujah. So suffering for a Christian is a privilege. El sufrimiento para el cristiano es un privilegio. Hallelujah. Hallelujah. Do you accept suffering as a privilege? ¿Aceptan el sufrimiento como un privilegio? Sí. Hallelujah. Even men or even we are just and truthful there will be suffering. Even when we are just or righteous we will have to suffer. Incluso aunque son justos justos tenemos sufrir. Job fue un hombre honesto pero muy justo pero sufrió mucho. Pero tenía que enfrentar muchos sufrimientos. Primero he lost all his material wealth. Primero él perdió todas sus riquezas materiales. Then he lost all his children. Después perdió todos sus hijos. Then he was afraid with a sickness all over his body. Even his wife was against him. She said to him it is better to die than believe in God. Su esposa le dijo es mejor morirse que creer en Dios. So Job lost everything porque Job perdió todo. Job was still following our God Heavenly Father. Pero Job seguía obedeciendo al Padre Dios. Hallelujah. Hallelujah. Because of his suffering he never cursed God. Por sus sufrimientos nunca maldijo a Dios. Because he served everything is a gift from God. que incluso el sufrimiento es un regalo de Dios. Happiness as well as sorrow is a gift from God. La felicidad y los dolores las tristezas son regalos son dones. Health as well as sickness is a gift from God. Incluso las enfermedades son regalos de Dios. Hallelujah. God has given a body and health and God has authority to take it back. That is why Job said the Lord has given me and he has taken it back. So when you are in happiness and you need a happy life you say that this is a gift of God. At the same thing when you are in sickness you have to say sickness or suffering is also a precious gift of God. But when we sick with dollars say that it is a precious gift of God. Hallelujah. Is suffering a precious gift? Is suffering a precious Opposite. Not all. But if you have sick. Hallelujah. if you bear a cross on your neck that means you accept suffering from Jesus. Cross is not a decoration. The ornament. Cross is not an ornament. Cross position an ornament. This is a sign of a Christian. I am ready to suffer with Jesus. Estoy dispuesto a sufrir por Cristo. You deserve Jesus. I am ready to suffer for you. Dígale a Jesus, yo estoy dispuesto a sufrir por ti. Hallelujah. 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 Yesterday I visited San San Alberto. How did he die? How did he die? Cancer. So even if God loves you, you may have some sickness or affliction. he was leading a holy life. He vivía una vida muy santa. But still, he was affected with cancer. And he died of cancer with suffering. But he became a same but we don't become saints. He became a same but we don't. Why? Él es santo. Pero a nosotros ¿por qué no? Alberto Hurtado became a same accepting suffering. Padre Alberto Hurtado se hizo santo porque aceptó el dolor. el dolor. Aleluya. So when we accept the suffering from the hand of God and offer it we too will become saints. Aleluya. Do you want to be saints? Aleluya. Aleluya. If you want to be saints you have to accept the suffering. Si quieren ser santos tienen que aceptar los sufrimientos. Accept the suffering without complaining. Aceptar los sufrimientos sin complaining. Marmary. Marmary. Complaining. Un momento. No. Sin complain. 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 sin no. Sin quejas. No. quejas. Aleluya, 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 aleluya. So if you accept the suffering with the love and joy, all of you will become saints. Si ustedes aceptan el dolor y sufrimiento, sin quejarse, serán todos santificados. Aleluya, 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 and the Pope will be tired of calling your name as canonization. El Santo Padre va a estar muy cansado llamando a ustedes como santos durante la canonización. Aleluya, aleluya, aleluya. So Jesus sufrió and died for us, for our salvation. Jesus murió, sufrió por nosotros, por nuestra salvación. All the saints, almost all the saints, suffered and died. Casi todos los santos sufrieron y murieron. But we also suffer and die, but do not become saints. Nosotros también sufrimos y murimos, pero no nos convertimos en santos. Aleluya. So suffering is to make us glorious, to make us a saint. El sufrimiento es es cosa gloriosa que nos hace santos. Aleluya, aleluya, aleluya. That is why Jesus said to the disciples who were going to Emmaus. Por eso, Jesus le dijo a sus apóstoles que iban al Emmaus. Was it not necessary that Messiah should suffer these things? No es necesario que el Mesías tenía que sufrir sus dolores? And then enter into his glory. Y después entra en su gloria. Aleluya. If no suffering, no glory. Si no hay sufrimiento, no hay gloria. If no pain, no trouble. Si no hay dolor, no hay coronas. Aleluya, 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 aleluya. If there is, unless and until there is a good Friday, there will be an Easter Sunday. Si hay viernes santo, hay domingo de gracia. Only after a good Friday, there will be an Easter Sunday. Solamente si hay buen vernes santo, tendremos un domingo de resurrección. Aleluya. Aleluya. Whenever Jesus said about his suffering, Cuando Jesus hablaba de sus sufrimientos, Then Jesus added, I will be raised to life on the third day. Dijo que iba a resucitar, se va a resucitar en el tercer día. Aleluya, aleluya, aleluya. So, our vision should not limit only after suffering or cross. Por eso, nuestra razón no solamente se limitan en la cruz el sufrimiento. We have to go beyond that. Tenemos que ir más allá del sufrimiento. And Jesus said, there will be on the cross, there is an Easter Sunday, glorious Sunday. En Jesús, que después del viernes santo, hay un domingo de resurrección. Aleluya. 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 Louder. Aleluya. Más fuerte. Aleluya. 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 I know that you are not happy with listening about suffering. Yo sé que no están felices escuchar mi mensaje sobre sufrimiento. Because we want to eliminate or keep away all of our suffering and pain or sickness. Porque lo que queremos es alejarnos de nuestros sufrimientos y los dolores, nuestras enfermedades. If we understand the value of suffering, we will pray for suffering. Si entendiéramos el valor del sufrimiento, lo sabríamos para tener sufrimiento. That is why Santa Teresa of Agnes said, either to die, either to suffer or to die. Por eso Santa Teresa dijo, preferiría morirse o sufrir. So there is no life without suffering. No hay vida sin sufrimiento. In other words, what was her wish was, I don't want to live without suffering. Su vida decía, no puedo vivir sin el sufrimiento. Aleluya. 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 Santa Teresa of Childe Jesus. Santa Teresa del Niño Jesús. She had so much suffering. Pedía muchos sufrimientos. But she offered once her suffering, along with the suffering of Jesus Christ, for the salvation of souls. Ella sufrió todos sus dolores, pero se la ofreció al Señor para la salvación de las almas. Aleluya. 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 Because she knew the value of suffering. Porque ella sabía el valor del sufrimiento. And by suffering, she gained many souls for Jesus. Por sus sufrimientos, ella ganó muchas almas por Jesús. So if you want to sell somebody, you have to offer your suffering to Jesus. Si quieren ayudar o salvar a alguien, tienen que ofrecer sus sufrimientos a Jesús. Aleluya. 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 Are you ready to suffer? Que están dispuestos a sufrir. Are sufrir? Si. Aleluya. Aleluya. But suffer without complaining. Pero sufrimiento que harse. Without murmuring. Se murmur. Aleluya. 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 Or without cursing. O sin malmisi. If we accept all suffering from the hands of Jesus, it will lead us to salvation. Si recibamos los sufrimientos de las manos de Jesús, nos lleva a la salvación. Aleluya. 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 Tienen que ofrecer todos sus sufrimientos. With the sufferings of Jesus Christ. Con el sufrimiento de Jesús Cristo. Join all of our sufferings with this Jesus Christ. Join all of our suffering. Junten todos sus sufrimientos con los sufrimientos de Jesús. Olenlos. Then it will become a saving power. Y será un poder salvifico. Aleluya. 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 If you want to save your spouse from a bad habit. Si quiere salvar a su marido y a su esposa de malos hábitos. You have to offer your suffering with the suffering of Jesus Christ. Tienen que ofrecer sus sufrimientos. Con los sufrimientos de Jesús. Then the Lord will intervene. Y Jesús interviene. Then he will save your spouse. Y salvará a su esposa. A su pareja. But you have to accept and offer it with love and joy. Pero tienen que aceptar los sufrimientos con amor y alegría. Aleluya. 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 Never say anything about suffering against God. Nunca digan sobre sí un dolor o sufrimiento a Dios. Pero, sobre Dios. You have to say thanks and praise God for suffering. Solamente puedes agradecerle al Señor por los sufrimientos. Hallelujah. One day, in our retreat center, India, Kerala, a lady came to talk to me. And she told that her husband is very troublesome and abusing her. And it has been going on for some years, 12 years. And she was very unhappy. And she was crying. And I asked her, this is what you have to do. Today onward, you have to offer all the sufferings for your spouse with the cross of Jesus Christ with the love and joy. With the love and joy. Hallelujah. And she left. And she left. After a few months, she came back. After a few months, she came back. And she said, Father, there is a lot of change in my family, in my family. Father, there is a lot of change in my family. And in my husband. And in my husband. How did it happen? She started to accept the suffering with the love and offer it to Jesus Christ. All the suffering we offer to Jesus is very valuable. All the suffering we offer to Jesus is very valuable. Hallelujah. Hallelujah. So never waste your suffering and pain. Never waste. Never waste. Ah, nunca, ya, no. Pierde tiempo diciendo que está sufriendo por nada, porque no es cierto. Hallelujah. Hallelujah. Will you waste a golden chain or maybe a thousand pensas? Cuando pierden una cadena de oro o una joya de oro, will you waste it or droidte be? Y si tuviera esto, la tierra, la botan? Si or no? No. Why? Por lo que es que? Porque valiosa. Valiosa. Ah, valiosa. So, precious. So suffering also is very precious. El sufrimiento es muy precioso. Never droidte be. Nunca lo poten. Everything must go to Jesus. Mira nada más como lo dice Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the first man in the world who showed us the value of suffering. Jesús es el primer hombre en este mundo que nos mostró el valor del sufrimiento. Because through his cross and suffering, Jesus saved you and me. A través de su cruz y sufrimiento, Jesús nos salvó a ti y a mí. Hallelujah. Because of Jesus' suffering, we get healing. Por el sufrimiento de Jesús, tenemos la sanación. Hallelujah. 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 Lift up your hands and praise God. Levanten las manos para alabar a Dios. Hallelujah. 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 Now, as the preaching of the word of God is going on, the Lord started healing. Hoy, cuando se predicó la palabra de Dios, el Señor está sanando. Hallelujah. Hallelujah. The Lord heals a person with brain tumor. Hallelujah. The Lord heals power and grace to praise God in suffering for many. El Señor nos da poder y gracia para alabar al Señor. Aleluya. The Lord gives the grace to accept suffering with the happiness and joy. Dios nos da el poder de aceptar los sufrimientos con alegría. Aleluya. 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 Somebody who has difficulty and pain to lift up hands. The Lord heals that person. Just try and see. If anybody gets healing, please stand up. Los que están sanados, que se levanten. Ándense, por favor. Los que tenían dificultades de levantar las manos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. We have ten. We have ten. You just pass one more. Out of us will be out of us. Estás por bien. ¿Cuántos años estaba sufriendo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años estaba sufriendo? ¿Cuántos años? 20 years. 20. 20 years. Aleluya. 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 ¿Cuántos años te vas sufriendo? ¿Cuántos años te vas sufriendo? 10, 10, 10, lift up your hands, levante las manos, both hands, las dos, las dos manos, 10, ok, lift up your hands, levante las manos, las dos, las dos, las dos, hallelujah, hallelujah, Jesus is alive, Jesus is alive, hallelujah, so whenever we accept the suffering and offering, the Lord will give us your healing, the problem is, we look at suffering with the negative thoughts, so accept suffering along with Jesus, hallelujah, 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 so the Lord gives grace to 18 persons who always look negatively, especially when suffering and pain, the Lord gives them the grace to see good things, el Señor les dio la gracia de ver las cosas lindas, hallelujah, 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 somebody who has difficulty to bend the neck, ¿hay alguien aquí que tiene dificultad de mover su cuello? The Lord is healing, el Señor está sanándola, los que están recibiendo esta sanación, háganse, los que se sanaron sus dolores, the equation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ¿cuántos años que estabas sufriendo? 7, 6 años, 6, 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 6 months, 3 months, 3 months, praise the Lord, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, ¿cuántos años? 1, 2, 4, 5 meses, 5 months, hallelujah, 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 hallelujah y queremos ofrecer todos estos dolores para la salvación de los pecadores alguien que tiene dolor de estómago y el señor lo sanó usted levantese por favor ¿cuántos años señoras están sufriendo? 5 años ¿alguien más? ¿cuántos años? ¿quién? ¿quién está hablando? 5 ¿cuántos años? 5 4 años hallelujah hallelujah clap your hands and praise God aplauden hallelujah 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 this time leave a little thanks so all those who are standing behind please raise your right hand los que están atrás los que están atrás in the front there are some sick people in the front porque en frente hay enfermos que levanten las manos los que están atrás and we are right now praying for them porque vamos a risar por ellos hallelujah hallelujah now we can stand and lift our hands our brothers and sisters they cannot stand or lift their hands stand on their own but those who are sitting they cannot even lift or stand on their own but those who are sitting they cannot even lift or stand on their own so with the love one can say pray for them por eso por el amor presen por el Dios hallelujah 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 thank you Jesus thank you Jesus praise you Jesus hallelujah glory to your Lord hallelujah 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 Lord bless your people bless your children Lord with your power and grace with the power and healing hallelujah 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 we pray together in Jesus name in the mighty name of Jesus we pray for our brothers and sisters who are on the wheelchair bless them Lord with your healing with your power with your Holy Spirit ¡Aleluya! 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 ¡Al cellulose! Gracias. Ahora, la hermana Teresa, que ha llegado a estar acá con nosotros, va a predicar. Preguntamos por la hermana Teresa. Ven, Espíritu Santo. 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 Aleluya. Aleluya. Bendísela, Señor. Bendísela, Señor. Bendísela, Señor. Bendísela, Señor. Úsala como instrumento de salvación. Porque sabemos que a través de la predica, cuando tu palabra es desatada, se produce milagros. Bendísela, Señor. Bendísela, tu hija Teresa, Señor. Úsala, Señor, bendito Dios. Bendísela, Señor. 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 Gracias Señor, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Aleluya. El Señor está bendiciendo dos personas, va a recibir mucho poder en sus piernas. Si ustedes nombran el nombre de Jesús, se van a poder mover mejor, Gloria a Dios, Gracias Señor, Aleluya, 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 nunca pensó que Jesús no hablaba como persona a nosotros. Cuando ella atendió en un retiro hace 20 años atrás, durante el retiro ella oyó una voz que le hablaba en el oído. Fue como una voz que lo hubiera estado hablando a ella directamente. Está escrito en la Biblia que Cristo nos habla siete veces. Esa vez ella desoyó. Yo entendí que mi Señor Jesús estuvo en la cruz. Él estaba desesperando por mi alma. Ella entendió que Jesucristo desde su cruz le estaba hablando a su alma. Él está en este momento hablándonos a cada uno de nosotros, a todos los que están sufriendo. Y ahí ella entendió que Jesucristo está vivo. Es como una persona viva que nos habla cada uno de nosotros. Una persona muerta no nos puede hablar. Una persona viva solamente nos puede hablar. Nuestro Jesús está vivo y nos puede hablar en nosotros. Aleluya, Aleluya. En el siguiente día, en ese tritur, he debo hablar de la voz que salió y procibió. Ella, por segunda vez en ese retiro, oyó esa voz y ahora sí que decidió salir afuera y proceder. Ella empezó a salir adelante y preguntarle al Señor cuál era su plan para ella. Al quinto día del retiro, estaban todos alabando a Dios. En ese momento, ella tuvo una visión cristiana. Vio a mi Cristo Jesús estar muy cerca de mí. Vio a Él en la visión. Ella vio que Jesús estaba sentado inmediatamente al lado de ella. Ella lo vio en misión. Eso cambió completamente mi vida. Eso cambió completamente su vida. Eso cambió mi patria. Le cambió su manera de orar. I was early praying fast for me and for my family. Ella está orando por ella y por su familia. When I met Jesus, I started to pray for all people. Ella conoció a Jesús y empezó a orar por todo el mundo. We have come to Chile 13 years back. Ella vino a Chile 13 años atrás. Ever since I ended in Chile, we are every day praying for you all. Desde que se fue de Chile, ella siguió restando por todos nosotros. ¡Aleluya! Ahora, let me tell you, I was a hospital administrator earlier. Hospital administrator. Al principio de ella no era hospitaliaria. And now I tell you how I came in the preaching ministry. Ahora ella se da cuenta cómo ha llegado a ser predicadora. Ha entrado en ese ministerio. En su convento, había una hermana llamada Alfonso María. Ella tenía 38 años. And she had a serious sickness. Tenía una enfermedad muy seria. Let me narrate you the symptoms. Then you will understand. What is happening? What is suffering? Ella es una enfermedad que sufría mucho. Ustedes se imaginarán. Every day, she knew her day. Ella todos los días sufría dolor de cabeza. Y ella vomitaba. Y se colapsaba. We have taken her to five major hospitals. Nos fueron y la llevaron a cinco distintos hospitales. All the doctors said it will not be curing disease. It's a terrible disease. Todos los médicos le dijeron en los distintos hospitales que jamás se sonaría. We did three days of chain fasting. Ellos estuvieron tres días en ayuno. Tenían seis grupos de oración en su convento. All six prayer groups, people, one after another, will pass it. Todos esos grupos, en el momento de su oración, hicieron ayuno. One day, in our hospital ambulance, we have taken her to our prayer center. En una de las ambulancias del hospital, le llevaron a presencia del padre Matthew. We attended the preaching two hours. Estuvieron atentos a su médico durante dos horas. After that, el padre Matthew and the other team members came and prayed for her. Después, el padre Matthew y parte de su equipo, pasaron por ella. The same day, midnight, she also heard the voice. El mismo día, a medianoche, ella también oyó esa voz. I am the Lord who heals you. Yo soy el Señor que te juro. Do not be afraid. No temas. At first, she was healed. Inmediatamente, ella se mejoró. She started to walk around. Empezó a caminar alrededor. She was paralyzed for three and a half months, but she started to walk around. Ella estuvo paralítica por tres meses, pero empezó a caminar por todos lados. Now, 20 years past, she is completely healed and they're really exhausted. 20 años, ella ha pasado, está completamente sana y su mejoría ha sido para siempre. El padre Matthew, cuando la conoció en ese retiro, le preguntó si podía trabajar con él. Y es su superiora, le doy permiso por tres meses. Now, 20 years, I am going with the father Matthew and other fathers going around the world. Ella, por 20 años, va con el padre Matthew alrededor de todo el mundo en su evangelización. I have seen thousands of conversions. Ella ha visto millones de conversiones. Many, many, many physical healings are in the healings. Muchas, muchas emociones físicas. And instant miracles taking place. They're never, they're never, they're never, they're never born in the spirit. Y los milagros están siempre recientes cuando se habla en la palabra de Dios. ¡Aleluya! By God's mercy, by God's mercy, we have gone to all five continents, many times. Porque con el mensaje de Dios, ella ha venido a varios continentes muchas veces. Pero cuando la palabra de Dios llega, la gente se convierte. They become new creation. Y salen nuevas criaturas. They work for God. Ellos están ansiosas de Dios. We are not healers. Ellos no son sanadores. We cannot heal anybody. Ellos no pueden sanar a nadie. But when we pray, preach God, about God, cuando ellas predican la palabra de Dios, la gente se sana. About Jesus Christ. Sobre Cristo. About God's love. Sobre el amor de Dios. About forgiving love. También sobre el perdón. People will be filled with the power of the Holy Spirit. Toda la gente va a estar llena del Santo Espíritu. Because of that, they have the same feelings. Por eso nosotros recibimos nuestra sanación. My father was a diabetic person. El papá de ella era diabetes. Sugar, sugar, si please. Diabetes. Tenía diabetes. He had a wound in his wound for six years. Tenía una herida en el pie por seis años. He atendía cinco retritos. Tendía cinco retritos. Ah, atendía cinco retritos. Retritos. Después del tercer día, su herida en el pie fue sanada. Nunca más él tuvo esa herida en la mierda. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Lázaro estaba muerto. Fue en cuatro días. Jesús llegó a su tumba. Y le dijo, Lázaro, sale de esa tumba. Actualmente, él estaba vivo. Cuando un hombre ciego llegó de él, Jesús lo bendicó. Y él pudo derrarte de nuevo. Muchos paralíticos fueron sanados. Y Jesús besó. Y luego lo mismo puede ser Jesús acá. Él puede sanarnos a todos. Jesús está lleno de mensajes. Jesús. Él ama a todos. Jesús. Él ama a todos. Él ama a todos. Quiere a la gente. Quiere a la gente. Él está sanando a ti ahora mismo. Jesús lo está sanando ahora. Tenga mucha fe en Jesús. Accepta a Él como su Señor y Mastro. Acéptalo como su Señor, su Maestro. Que entre nuestro Jesús y nuestros corazones. Repentámonos de todos nuestros pecados. Y pregunten cuál pide afilio al poder del Santo Espíritu. Bendiga a nuestros enemigos. Praise the Lord. Alaben al Señor. There was somebody with one eye always watering and less eyesight. Había una persona con un solo ojo. Y va a ver. Jesus is healing now. Que el Señor lo está sanando. Clap your hands and praise to God. Alaben al Señor. Also, a day. Somebody with one side, there was a severe headache. Tiene un dolor de cabeza en un lado. But the Lord has healed by now. El Señor lo acaba de sanar. Who had headache for one side for a long time and now without no pain. ¿Qué persona tiene un solo ojo con mucho tiempo un dolor de cabeza? Porque ya está sano. If we call the healing, please stand up and break the heart. Sean sanados, que separen inmediatamente y levanten las manos. For the core people will get you. Para que toda la gente lo vea. Look at that. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Six facial brain peeling off one side of the headache. Seis personas han sanado de este dolor de cabeza. Please be seated. There was less eyesight for one eye and there was even watering of the eye. Who got that healing? ¿Qué se sanó? De uno o dos. Porque ahí está. Raise the hand, please. All of you clap and clap. You also? No. Vidae, vidae. Two people. Clap your hands and praise our God. Alávena, Señor. Hay muchas personas que están haciendo, sufriendo de sus piernas. El Señor les está dando fuerza en este momento. Tiene que darle las gracias, Señor, y alabar al Señor. Después de la misa, le vamos a solicitar que caminen adelante a las personas que tenían ese problema en las piernas. Él ha tenido una linda charla sobre el sufrimiento. Muchas personas han tenido, entre ustedes, el honor de darle, alabar al Señor y alegrarse por ese sufrimiento. Pero alguien está preguntando en la mente, ¿por qué, si Dios es tan amable, ¿por qué algunos están aquí y algunos no están aquí? Seguramente muchos de ustedes están preguntando, si Dios es amor, ¿por qué algunos sufren y otros no? Mi respuesta es, dentro del amor del Dios, algunas personas son elegidas para sufrir. Pero ellos van a recibir la gracia para aceptar incluso el sufrimiento con un hermoso hermoso. Ellos van a recibir la gracia, acepten el sufrimiento con alegría y con amor. Algunas personas, como otras, van a recibir inmediatamente la sanción. Algunas personas están elegidas para el sufrimiento, por la salvación del mundo. Miren las vidas de cualquier santo. Todos los santos han sufrido un montón de sufrimientos, y muchos otros sufrimientos. Ustedes van a ver que muchos de esos santos han sufrido, y han sufrido mucho durante su vida. No miren el sufrimiento como un castigo de Dios, mirenlo como una bendición. Acéptenlo con un alma, con amor, y van a alabar al Señor, y van a tener grandes bendiciones por eso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántas personas aquí sienten que todas sus preguntas aquí y en este momento han sido contestadas? Cuando ellos dicen que todas sus preguntas están contestadas, la palabra del Dios les ha contestado su encuentro. Muchos de ustedes han recibido esa gracia. Busquen toda solución de todos sus problemas en nuestro Señor Jesús. Cuando ustedes tengan sufrimientos, miren a la cruz, miren al Señor. Yo nunca he tenido grandes sufrimientos en mi vida. Desde que comenzó a trabajar en este equipo con el Padre Matthew, empezó a sufrir. Y algunos me entendieron, a veces. Y muchas personas no lo entendieron. Un día, yo estaba tan triste porque alguien me entendió. Y en una oportunidad estuvo muy triste porque la gente no lo entendía. Ella fue el de Jesús a preguntarle o a compartir su sufrimiento. Jesús le habló después de una hora y media. Mi querida hija, los discípulos no son más grandes que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro. Jesús es nuestro maestro. Jesucristo es nuestro maestro. Él no entendió muchas sufrimientos. Él es el rey de los sufrimientos. Él nunca cometió ningún pecado. Él tomó todas las sufrimientos por cada uno de nosotros para ser. Él tomó todo su sufrimiento por cada uno de nosotros para nuestra salvación. We are not greater than our master. Nosotros no somos más grandes que nuestro maestro. So, if our master has not done enough sufferings, we also make it one and of sufferings. Si Él hizo toda su vida un sufrimiento por nosotros, nosotros también tenemos que hacer y darle gracias a Dios por ese sufrimiento. So, never be discouraged. Nunca sean desagradecidas. Be happy always. Sean felices toda la vida. We are in the Bible. Lean la Biblia. Pastor Salonians 5, 16, 18, 19. Pastor Salonians 6, 15, 16, 17. Be happy always. Sean felices siempre. Pray and singly. Pray, oren y alaban al Señor. Give thanks always to Jesus Christ. Denle gracias a Jesús todo el tiempo. This is the feeling of God for each one of us. Ese es el deseo de Dios para todos nosotros. Now you understood what is the feeling of God for us. ¿Entendieron cuál es el amor de Dios por nosotros? Be happy always. Sean felices siempre. We are children of God. Sean hijos de Dios. We are making his own image and likeness. Seamos imagen a él. Seamos parecidos a él. You know, today I was speaking with a group of sisters. Ella estaba conversando con un grupo de hermanas. One sister could speak little English. Una de las hermanas podía hablar un poquito de inglés. Then I said, I understand you, but I don't know Spanish. En cambio, yo les dije, las entiendo a ustedes y no sé castellano. I spoke little in English. Ella hablaba un poquito de inglés. Then one of the sisters told me. Una de sus hijas, una de esas hermanas, que el mundo. The language of love can understand everybody. El lenguaje de amor puede entender a cualquiera. So we should go, the language of love. So, nosotros tenemos que hablar entonces el lenguaje del amor. Look each other and smile each other. Mírense unos a otros. God wants to be happy. Look each other. Mírense. And be happy, give a shake and say. Listen, please. Jesus loves you. Jesus loves you. Speak each other, Jesus loves you. Pregúntele al del lado de ustedes y díganle que Jesús los ama. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Please stand up, all of you. Parece todos. Somebody was back, there was a problem. A little bone. Alguna persona que tiene un dolor en la espalda. And start direct was very difficult. Y para ponerse derecha, le costaba con mucha dificultad. Because of the spine, the part was up. To start direct was very difficult because of pain. If anybody got that feeling, just to bear the hunch. Si alguna persona se ha mejorado ese dolor en la espalda, por favor levante la mano. For the glory of the Lord. Others sit down. Those who got healing, please stand up. Solamente las personas que se sanaron estén paradas. The others sit down. Solamente las personas que se lejorearon. Those who got healing, stand up and very good at hand. The espalda. El dolor de espalda. Those who got the espalda. De la columna. Exactamente. Two people. One of two. Three, four, five, six, seven, 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 seven.